Amigos del Discovery, en ruta desde Santo Domingo, queriendo llegar a Cevicos, la vía de Monte Plata, señores, miren cómo está. Miren cómo está el mimoso queriendo arrancar, pero qué va, no puede pasar el mimoso, miren esto, miren una carretera totalmente inundada. Totalmente inundada, señores, miren ese árbol ahí, wow, y se ve que la creciente fue alta, eh, que mira, cómo está todo ahí. Así que esto ha sido parte de las lluvias que han estado cayendo acá en el verano del 2021. En breve, muchas más imágenes, la aventura tiene un camino, pero por otro lado, tenemos que devolvernos.